Tiempo para amar la vida Tiempo para el disfrute, tiempos para las penas Tiempo para tener hijos, tiempos para perderlos Tiempos para irte de huelga, tiempos para volver por la mañana arrepentido Tiempos para estudiar mucho cuando eres joven Tiempos para olvidarlo todo cuando eres mayor Tienes que tener tiempo para todo, tiempo para todo, tiempo para todo Hay tiempos para amar, tiempos para escribir Tiempos para llorar, tiempos para cantar Tiempos para no hacer nada Tiempos para deciros adiós que es el momento Tiempos para no hacer nada Tiempos para esperar, tiempos para llorar, tiempos para cantar, para no hacer nada, tiempos para decir los años que es el momento. Tiempos para amar la vida, tiempos para no amarla, tiempos para creer en ella y tiempos para no creer en nada. Tiempos para la vida, tiempos para la muerte, tiempos para el disfrute, tiempos para las pena, tiempos para tener hijos, tiempos para perderlos, tiempos para irte de huelga, tiempos para volver por la mañana arrepentido, tiempos para estudiar mucho cuando eres joven, tiempos para olvidarlo todo, cuando eres mayor tienes que tener tiempo para todo, tiempo para todo, tiempo para todo, hay tiempos para amar, tiempos para escribir, tiempos para llorar, tiempos para cantar, tiempos para no hacer nada, tiempos para deciros adiós que es el momento y naturalmente siempre hay un momento y hay un tiempo para cada cosa, por ejemplo ahora mismo es un tiempo para decir buenas noches o buenos días o buenas tardes según donde esté usted y desearle mucha suerte porque la vida es bastante dura y hay que desearlo. Gracias por escuchar la canción soy vuestro amigo Ser Flansia no lo olviden, chao